Lina Primera, quien participará en este carnaval, ya que el grupo sube explicado dos participaciones por causas de fuerza mayor. Reina de la campesina, colonia que siempre nos ha acompañado y gracias al apoyo de la señora Patti Arriaga que nos apoya en esta participación. Voy a llamar a la señora Yolanda Hernández de Arias, quien va a coronar al Rey de la Alegría. Ella es la presidenta del DIP municipal de este lugar, para quien pido el mejor de los aplausos. Al señor presidente municipal, sea tan amable para pasar aquí al frente y reciba el aplauso de todos ustedes. Señor Sergio Arias, recibe usted el aplauso del público. Fuerte el aplauso para el señor Sergio Arias. Es el 28 de febrero del año 2013, en mi carácter de presidente municipal, para iniciar el carnaval 2013, apoyando a este gran personaje representativo de aquí de Miacatlán, el profesor Fausto Bernal, un compañero, un gran amigo entusiasta, que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, este carnaval continúa. Para él, por parte de todo el pueblo de Miacatlán, brindémosle un reconocimiento, brindémosle un fuerte aplauso. También se le hace la cordial invitación a todos los ciudadanos, ciudadanas, como es la intención de este Ayuntamiento 2013-2015, tratar de que nuestro pueblo se rescate las costumbres y tradiciones, que seamos el mismo pueblo de antaño, donde todas las familias veníamos todos los domingos a disfrutar de una bella tardeada. Es parte de nuestro esfuerzo rescatar a toda la juventud del alcoholismo y de tantos vicios que ya nos aquejan aquí, en nuestro bello pueblo. Por eso, quiero hacer este pronunciamiento esta noche, que va a ser un carnaval libre de alcohol, para que lo disfrutemos todas las familias, en total armonía, y que así sea año tras año, tratando de unir a las familias de todo nuestro municipio. Gracias. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡A estas simpáticas nenas quieren el cariño de ustedes! ¡Que se oigan! ¡A estas simpáticas! ¡A esta simpática! ¡A esta simpática! ¡A esta simpática! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!